¡Hola! ¡Por fin alguien con talento! ¡Curtadle a la cabeza! ¡Está conmigo! ¡Dale una buena paliza! ¡Damas y caballeros! ¡Hagad sus respuestas para este gran combate! ¡Venme salido corriendo! ¡Que se atreva ahora! ¡A esto se pone interesante! ¡Exquisito! ¡Sentillamente exquisito! ¡Y será el siguiente participante! ¡No puede con todos vosotros! ¡No huirás de una pieza! ¡Sen resultados! ¡Muah! ¡No! Es... ¡Es imposible! ¿Qué tal si ponemos tus habilidades a prueba con otra banda? ¡Buen Gad y polante! ¡Enecido! ¡No! ¡Ah! ¡Quiero ver sus entrañas en el suelo! ¡No le des respiro! ¡Cuidado que voy! ¿A dónde va? ¡Qué combate! ¡Damas y caballeros! ¡Tenemos un nuevo campeón!